hola hola buenas tardes amigos ya que juan 31 les saluda como lo prometido es deuda aquí les voy a dejar el link de la mano de la muerte ya le subí el audio latino la incruste lo inserté en la película explicándome mejor bueno les voy a enseñar para que vean saltémonos de esto el intro para que entre la película la dejé lo más original y mejoré la imagen en hd blu-ray audios pistas español chino español este es el castellano normal que trae pongamos las español no estén hablando que no volveré español chino ya sabes que tener y aquí está latino maestro audio latino que no regresaré con las manos vacías señor zorro enséñenos por favor esta tiene 137 minutos con 5 segundos 137 minutos con 105 segundos tiene la película más tiempo que el anterior que tienes para ofrecerle pongámoslas en castellano y un regalo especial en audio chino mandarín sub títulos los deje de colores muévete audio ahora mismo bueno vamos al menú para que recordar con qué clase de menú tiene escenas extras ficha artística como pueden ver la ficha artística extras ficha técnica extras filmografía jongu y aquí chan samohong si esa es la fotografía de los tres aquí está yo usaré la película como les indiqué y aquí chan la filmografía por lo general son hasta la fecha no más digamos de la película si ven chamohong vámonos al menú también dividir los trailers doctor wong en américa y hermanos de sangre los trailers trae rapidito corramos los para que lo puedan medio apreciar saltemos por falta de tiempo a veces de copyright doctor wong este dividir es original es de magna filz les quiero comunicar amigos que la próxima la próxima semana voy a subir we son mis comidas a domicilio ya voy a subir el menú para que vean con el audio latino que está lo voy a subir y el vídeo que puse antes ese con el teléfono es para que vean que estoy colocando la película que es real que no es charada ya sólo que quiero algo quiero su ayuda porque quiero esa ayuda porque quiero ganar suscriptores como dije nada es gratis navidad voy la próxima semana lo voy a poner el sábado o el domingo ya está pero ya mismo su web el nuevo el del menú con el audio latino para que lo puedan apreciar de comidas a domicilio sub lo ya wilson me o los super campuristas escenas entonces lo voy a hacer ya voy a desarmar el tutorial como vieron e indique se está la película se está subiendo en este instante a ver aquí está aquí miren ya ya está ya está ya se subió ya voy a subir el vídeo y voy a quitar la mano de la muerte por mega y les voy a dar el link momentito ya de paso el link espero que la disfruten y recuerden como les volví les dije voy a subir wilson me los super camorristas comidas a domicilio el latino ya les pasó el tutorial para que vean con el menú de nuevo volvemos y esto continúa señores comida a domicilio se viene pero quiero ganar suscriptores por favor ayúdenme en suscribiéndose amigos lo que quieran y tendrán la película como lo prometí la mano de la muerte isaac viralizó la mano de la muerte en latino yo pongo el a el menú el menú lo pongo yo señores ya bueno ya les subo el otro vídeo chao chao bye bye por el momento